Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a mediodía, un momento para reflexionar, ¿no? Muchas veces oímos tantas cosas, muchas voces cada día, múltiples voces cada día, voces de distintos calibres, invitaciones, voces políticas, voces religiosas, voces sociales, mucha pantalla, mucho ruido, y eso nos desorienta porque muchas veces son voces opuestas, propuestas opuestas. Nos encontramos que ese se produce como un peso sobre nosotros y nos agobia tanta información, tanta palabra, tantas cosas que no lo podemos digerir y no encontramos algo que nos llene, que nos guste, nos hace sentir aún más vacío todavía, y muchas veces ante tanta palabrería, ante tantas cosas, ante tanta imagen, ante tanto poder, ante tanto color, nos sentimos vacío, pero más también nos sentimos solos, nos sentimos agobiados, por eso necesitamos un momento de tranquilidad y de serenidad, para escuchar esa palabra que nos da la paz. ¿Cuántas veces hemos oído nosotros que alguien nos dice, necesito estar en silencio, estoy aturdido? Estamos aturdidos. Hay tantas voces, hay múltiples voces, que nos desorientan, que no sabemos para dónde ir, no sabemos a quién mirar, no sabemos al final a quién hacerle caso, como decimos vulgarmente, pero vamos a la palabra de Dios, porque en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos ese camino y esa luz, encontramos ese Espíritu Santo que nos ilumina. La palabra de Dios nos va a ayudar a nosotros a encontrar el camino, nos va a encontrar la serenidad ante tantas voces, y a descubrir cuál es la verdad, cuál es el camino que tenemos que seguir. Pedirle a Dios la sabiduría, para ante tantas cosas, ante tanta información, contradictoria muchas veces, necesitamos discernir cuál es la verdad, qué es lo que tengo que seguir, para eso necesitamos una cierta sabiduría, para saber discernir. Miren lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos dice Jesús, a Él tenemos que escuchar. Esta palabra, la de la Sagrada Escritura, de la Biblia, es la palabra de las palabras, es la que no nos atolondra, es la que no nos enajena, es la palabra de Dios que nos llena, que nos ilumina y que nos ayuda a ver con claridad, la palabra de Dios. Miren lo que dice Jesús, estoy leyendo el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, en el versículo 35, Mateo 9, 35, y que dice, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, anunciando y reclamando la buena noticia del reino, y curando a todos los enfermos y dolencias. El Señor recorría todas las ciudades y los pueblos. Jesús camina, Jesús pasa, y qué hace el Señor, dice que iba proclamando, proclamando la buena noticia del reino. Esa es la palabra que debemos escuchar, para poder discernir lo otro, para poder entender ese otro palabrerío. Primero escuchar la palabra de la buena noticia, esa palabra que nos viene a decir el Señor, que nos viene a anunciar el Señor, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Todo lo que hace Jesús, acercarnos a Él frente a eso, decirle, Señor, ilumíname para que pueda sentir tu paz y tu serenidad. Y miren qué observa Jesús, qué es lo que ve Jesús. Y dice, al ver a la multitud, tuvo compasión. Cuando ve la desorientación, cuando ve que no podemos encontrar el camino verdadero, cuando nos sentimos aturdidos ante tantas cosas, estamos perdidos, estamos en la oscuridad. Por eso Jesús se compadece. Yo creo que Jesús mira a nuestra sociedad, nos mira a nosotros, esa mirada de Dios, esa mirada piadosa, esa mirada misericordiosa de Dios, y se compadece, porque nos ve corriendo todo el día, asustados, sin entender, lleno de palabras encima, lleno de cosas, cada día más, para nada, corremos para llegar a ninguna parte. Al ver a la multitud, tuvo compasión de la multitud, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Miren la imagen, esa multitud que Él ve caminar en esta sociedad de hoy, que nos ve a nosotros fatigados y abatidos. No estamos así a veces, a veces, abatidos ante esta realidad que nos supera, esta realidad que nos asusta, guerra por allá, disturbio por acá, en fin, cosas en todos los momentos, en todas las circunstancias de la vida. Y estamos abatidos y fatigados porque no vemos con claridad cuál es el camino. Por eso, acercarnos a la palabra de Dios. Nosotros, hombres y mujeres de fe, debemos tener esa esperanza. Y dice, hay que tener esperanza, esa esperanza para vivir la vida de hoy. Si perdemos la esperanza, perdemos el rumbo de la vida. Por eso, saber que Jesús nos mira. Él está entre nosotros, Él camina entre nosotros, pero debemos saber ver. Jesús se compadece de la multitud porque estaban fatigados y abatidos como ovejas sin pastor. ¿Qué es un rebaño de ovejas sin pastor? No saben a dónde ir, no saben por dónde dirigirse, no saben qué hacer. Hoy nos sentimos así. Muchas veces nos sentimos fatigados y abatidos. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús, entonces, le dijo a sus discípulos, miren la reflexión que hace. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Enviar trabajadores. ¿Qué está diciendo? Trabajadores que anuncien la verdad, trabajadores que anuncien la palabra de salvación, trabajadores que le traigan la tranquilidad a la gente, que le saquen la fatiga, el abatimiento. Hombres y mujeres que sean capaces de anunciar la palabra de verdad, la palabra de vida. Vamos a pedirle al Señor esto. Ante el agobio, ante el abatimiento, que a veces nos produce tantas palabras en este mundo, encontrar la serenidad y la paz en esta palabra de Dios. Muy bien, que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves. Nos vemos.